¡Suscríbete al canal! Absolutamente toda la colección y voy a estar haciendo un playlist sobre eso, así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos, pero los estaré subiendo así poco a poco y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, algún tiempo así, este pues ya los podrás ver a todos ahí. Pero bueno, sin más ni más, ¡empecemos! ¡Hola mis hermosos! Y bueno, pues hoy vamos con mi colección de tortugas de OPS. Tengo, no muchísimas, pero sí tengo una buena colección, así que bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, voy a empezar con este tipo de modelo que están así como sentadas hacia arriba y vean, me encanta, me encanta la cara de las tortugas de OPS. Vean, esta tiene sus ojos en verde y de hecho toda la mayoría de la tortuga es así como con tonos verdecitos. Casi de hecho todas son verdes, pero cambian como que los detalles. Vean, por ejemplo, esta, esta también es así toda verde, pero esta tiene sus ojos en azul, así como con unos como diamantitos y luego tiene como rosita aquí. Y si ven, esta tiene en su concha, tiene un poco de rosa, al igual que en sus uñas. Esta está muy bonita. Y tenemos esta, que esta ya es más colorida, esta es en azul y bueno, los ojos los tiene así como azul más fuerte con este color como como fuchsia. Y vean, tiene su concha café de la parte de enfrente y la parte de atrás es en verde con azul, los detallitos así en azul. Y bueno, tiene rosa acá en esta parte también. Y vean, esta, esta está preciosa. Esta, bueno, tiene sus ojos así como con moradito, tiene rosa en esta parte, al igual que sus uñas. La concha también es en rosa y la parte de atrás es en rosa con morado por la mayoría. O bueno, violenta, al igual que sus ojos. Y vean, esta, esta es completamente diferente a estas otras. Esta tiene los ojos más abiertos. Si ven, estos los tienen como los ojos así como más cerrados. Y vean, este los tiene los ojos completamente abiertos. Y entonces, bueno, pues si no les digo los ojos así completamente abiertos. Tiene un poco de rosa en frente y en la concha la tiene así como color como fuchsia con rosa. Y tiene pestañas. Eso está muy padre. Y vamos ahora con este tipo de modelo que está como caminando. Vean, esta es igual verde, pero tiene los ojos en... Lo blanco, si se fijan, lo tiene como más como... Como color violeta o gris podría ser. No lo tiene blanco como normalmente lo tendrían. Y bueno, tiene la concha en color así como moradita con detalles en rosa y en amarillo. Y tenemos esta, que también tiene los ojos así como de ese color como violeta o gris por dentro. Tiene la pupila en café. Y bueno, la parte de atrás es en verde con este color como rojizo y rosa. Y vamos con esta. Esta es como más clásica. Vean, esta es toda, toda, toda en verde. Sus ojos sí tiene blanco aquí en esta parte. Y esto de acá lo tienen así como verde oscuro. Casi azul, pero en realidad es un verde oscuro. Su concha la tiene así toda verde, nada más así como... Como está como perlada en verde. Está muy, muy bonita esta. Es como más clásica. Y tenemos esta. Y bueno, esta es así como un azul, toda completamente en azul. Esta parte la tiene en lo de los ojos en blanco. Y esta la tiene en los ojos así como con onditas, como si fueran como flores. En negro con verde. Tiene un diamantito en esta parte. Y tiene como pestañas. Y vean, aquí la concha la tiene como con flores en rosa. Y vamos con este que tiene la concha también en verde. Y la tiene como del estilo de esta o de esta. Así como con esos cuadritos. Pero esta los tiene, es como les digo, verde con naranja. Y aquellas, bueno, la tienen verde con rosa. Pero sí, es muy similar a esa. Y vean, es así. Tiene sus ojitos. Esta tiene los ojos así como azulitos de esta parte, si alcanzan a ver. Como azul muy bajito, con café y negro. Super cute. Y esta que viene siendo la post carpet. Esta es definitivamente mi favorita, les adelanto. Está bien, bien bonita. Y bueno, pues esta es así. Vean, tiene una flor acá. Tiene una como ruedita. Esta es, tiene así como este diseño muy particular. Como flores con círculos. Eso sí, es esta. Esta me encanta. Esa está súper, súper bonita. Y les digo, esta viene siendo de la colección de los post carpets. Y la última es esta. Y esta viene siendo una tortuga marina. Sí, es una tortuga marina. Nada que ver con esas. Pero es una tortuga. Así que se los muestro en este video. Pero vean qué bonita está. Esta es de hecho la única que tengo de esas. Andaba que quería una y por fin logré tenerla. Y sí, está bien bonita. Pero sí, es como una tortuga de mar. Entonces vean, sus patitas son diferentes. Para que pueda nadar. Las tiene como extendidas. Su concha es diferente también. Es como más como plana. Y así para que pueda nadar. Me encanta el detalle de la cabeza. Así como está molteado. Así como con cuadritos. Está bien, bien bonita esta. Y vean sus ojos enormes. Esta está preciosa. Es mi favorita. De hecho, de todas mis tortugas. Esta es mi favorita. Y bueno, de las tradicionales. Pues esta. Pero sí, esta es mi colección de tortugas. Déjenme saber cuál es su favorita. Les digo, a mí estas dos son definitivamente mis favoritas. Y bueno, mis hermosos. Eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección. Es nada más de este tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.